Mucho se ha hablado en las últimas sesiones de la posibilidad de un desplome ventas masivas por las que muchos inversores estarían ya apostando eso. No significa completamente que se vayan a producir grandes caídas, pero quizás sí que tenemos que ser cautos. Por eso MarketWatch nos da los tres pasos para protegernos ante las posibles fuertes caídas que se produzcan en la renta variable. El primero de ellos es el siguiente. Ejecute un simulacro de incendio que es a través de las respuestas que le dé a estas dos preguntas. La primera, está el dinero que necesita para cubrir sus gastos en los próximos cinco años fuera de la renta variable e invertido en inversiones seguras. Y en segundo lugar, está usted preparado mentalmente para perder quizá un 25% de su capital. Dependiendo de estas respuestas, usted deberá actuar en el mercado en consecuencia. El segundo paso es el siguiente. Siempre tener presente 2008. Y es que entre los mínimos y los máximos de finales de 2008 y principios de 2009, el SP500 se dejó por el camino un 57%. Así que sea consciente de lo siguiente. Si quiere emplear las caídas como oportunidades, entonces manténgase en el mercado. Sin embargo, si cree que va a tener miedo y va a vender, lo mejor es que venda ahora que el SP500 está muy cerca de sus máximos. Y por último lugar, debemos tener un plan de batalla. En este sentido, los expertos nos aconsejan que tengamos un porcentaje objetivo. Es decir, el porcentaje que queremos tener invertidos en los distintos tipos de activos. A acciones, acciones de grandes compañías, bonos o quizá en empresas extranjeras. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa ha subido este lunes un 0,15% de media y el IBEX 35 se ha anotado un 0,74%. Esto es todo. Nosotros estaremos aquí el martes para contarles qué pasa en los mercados.